Indignados se encuentran todos quienes son parte del Club Ecuador ubicado en la parroquia Milton Reyes, creado en el año 1956. Cada uno cuenta una historia diferente vivida en esta sede, razón por la que consideran un patrimonio del pueblo. Yo por intermedio de las redes sociales me he enterado de esto y como un ciudadano más de la ciudad he venido a acompañar y si ver la posibilidad de que algún criterio sea positivo para la defensa jurídica del Club, bueno, estaremos como guaquillenses sumándonos a esta defensa. Pero bueno, como es un Club y me invitaron como es presidente de Liga, yo planteo y hago público que el Club recibió las escrituras en el año 2003. Escrituras públicas registradas con todos sus argumentos legales y jurídicos para que el Club sea el verdadero y único dueño de este lote. Algo sorprendente que realmente se dé y se lleve a cabo esto, estas altimañas que se están dando por el Club Social Deportivo Ecuador. Un joven les está hablando que se ha criado en esta ciudadela y en las canchas que nosotros vemos. Por eso pedimos a la ciudadanía guaquillense que por favor los que realmente han nacido de este Club Social Deportivo Ecuador, que fueron grandes figuras en su época, y entonces nos den el apoyo y el respaldo para poder salvar al club. Hace mucho tiempo nos enteramos que el señor Querubín Peña había comprado estos terrenos, pero no se sabe a qué persona le compró y él tiene documentos que ha comprado. Pero aquí en ese tiempo había una buena directiva y se sacó las escrituras, todo esto. Casualmente cuando estuvo el señor Manuel Aguirre Piedra, ahí se sacó todas las escrituras y están al día. Pero qué pasa, que de ahí para acá ha seguido este problema y no se ha podido hacer nada. En vista de esto, el señor Ángel Campo Verde, él estaba teniendo en posesión al club. Él tenía casualmente, trabajaba acá y se tenía en posición, se tenía mantenimiento. Y se quedó el club en acefalía porque ya quedó botado y todo. Y justamente ahora, como han hecho nueva documentación, desbarataron todo lo que había aquí. Y justamente las personas que hicieron todo esto tienen que pagar por los daños y perjuicios que han hecho aquí. Este es el club donde salieron jugadores como el mismo finado Francisco Marmolejo, como en el finado Juan Jaén, en el box Máximo Reyes. Entonces, hay gente que aquí ha salido. Aquí hubo una escuela, esto fue grande. Aquí se han perdido, hemos participado, nosotros pertenecemos a Liga, en la cual fui secretario del club. Es que la lucha va a continuar. Mi padre fue uno que tuvo hasta tres juicios con el finado Quedobin Peña y la lucha ha continuado. Luego de esto, una comisión se dirigió a las oficinas del registro de la propiedad para buscar respuesta. Prácticamente quedó anulada, sin ningún valor legal o mínimo. Entonces, los demandantes que pidieron a la nulidad de esa estructura, el Poder Judicial le devuelve a ellos la propiedad que tenían. Entonces, como todo propietario, al menos de un inmueble que es privado, tiene una libre administración de ese bien. Reportado para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.